El personal del área de odontología de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de San Jacinto ahora cuenta con un nuevo y mejorado equipo. Esto gracias al donativo que realizaron las autoridades de Fosalud. Bueno, por este equipo se está pensando que se están utilizando de 400 personas mensualmente a 900 personas mensualmente por el MINSAL. Y recordemos que este equipo va a ser compartido, ¿verdad? Es un equipo que si bien es cierto lo está proporcionando Fosalud, pero es para que lo utilice tanto MINSAL como Fosalud. Esta entrega se hace posible gracias a la pronta intervención que hicieron las autoridades de salud en una bodega ubicada en el municipio de Soyapango, donde presuntamente este equipo estaba abandonado. No me hubiera dado cuenta de las inconsistencias que se pudieron haber dado en cuanto a la compra de un equipo que el mismo personal para el cual estaba dirigida esa compra me dijo en una declaración jurada, porque yo los convoqué para que me dijeran el por qué no se estaba utilizando este equipo y fueron los que me dijeron que a ellos no se les consultaron las especificaciones al momento de hacer la compra y que era un equipo demasiado pesado para que ellos lo estuvieran movilizando en las unidades móviles. Esa es la realidad. Los beneficiados dijeron estar agradecidos, pues hoy podrán someterse a los procedimientos dentales con total normalidad. Afuera ya es un poco más diferente, ya teniendo aquí ya es con mucha ayuda para uno de personas. Se espera que en los próximos días sean entregados nueve equipos más a las unidades de salud que lo necesitan a nivel nacional.